Fútbol, todas las miradas convergen sobre el miércoles, hora 17 por la pantalla de Canal 13. En Miami se juega Argentina-Alemania. Orteguita sería titular. ¿Qué pasó con Chamot? Situación confusa. Basile se queja de la concentración. Enviados especiales de Telenoche. A siete meses del campeonato mundial, el sueño americano comienza por el sur para la selección argentina. Es aquí en Fort Lauderdale, en la Florida, donde ha comenzado a prepararse con dos objetivos. Uno a corto plazo, el partido del próximo miércoles frente a Alemania. Y por supuesto, el objetivo grande, el campeonato del mundo que comenzará el 17 de junio. Teniendo en cuenta lo que es el rival, un partido importantísimo, ¿no? Es un miércoles un partido amistoso que tenemos muy importante y que lo tenemos que aprovechar para, como dijiste, el comienzo de este camino que son cinco meses, ¿no? ¿Cuánto pierde el equipo con las ausencias que tiene en lo individual como Maradona, Simeone, Arredondo, Batistuta? No, son jugadores realmente importantes y sobre todo es la base de un grupo que hace mucho tiempo que viene jugando. Pero bueno, los que están también en este momento son jugadores de selección y tienen el nivel para rendir de la mejor manera. La incógnita, entonces, se presentará por el lado de Alemania, que llegará a Estados Unidos con 20 jugadores y que tendrá en el partido frente a Argentina el primero de una serie de varios encuentros en este periplo por los Estados Unidos, donde llegará a Chicago en junio para defender su título ganado en Italia, precisamente, frente a la Argentina. Tanto Kohler como Hassler como Mielo están en un muy buen nivel. Son jugadores considerados, ¿no?, a nivel internacional, que triunfan en el fútbol italiano. Y bueno, los alemanes son un poco así, un poco especial. Siempre están listos para jugar y lo único que les interesa es siempre ganar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que va a ser un partido sumamente difícil, teniendo en cuenta que la presencia de ellos está asegurada.